Acabo de ver una película super increíble que empieza en un laboratorio super secreto con la doctora Palmer, una científica que se cuele a escondidas para elaborar unos archivos importantes de una computadora. Antes de irse, luego un objeto ultra valioso, un robot llamado Freddy. Este no es cualquier robot, es algo tan especial que el gobierno está dispuesto a hacer lo que sea para recuperarlo, así que mandan a los dos agentes a buscarlo. Pero la doctora ya se había escapado con el robot y esconde el robot en medio del bosque envuelto en una manta. Mientras tanto, conocemos a James y a Danny, dos chicos de secundaria que están en su cuarto jugando videojuegos. De repente, ven algo raro desde la ventana y la cocina los mata. Deciden que, aunque tienen clases por la mañana, van a investigar por el bosque al día siguiente. Ok, entonces al día siguiente, James empieza la mañana haciendo ridículo frente a su crush, Natalie. Pero ahí no acaba la cosa, porque al mismo tiempo, al estrenar a la doctora Palmer, Angus la interroga para que diga dónde le juega el robot. Obviamente, ella no dice ni una palabra, así que manda a sus secundarias a encontrarlo. Mientras tanto, James y su amigo Danny deciden seguir adelante con su plan de explorar por el bosque después de clases. Están ahí caminando y de repente, ¡Bam! James se encuentra al robot Freddy escondido en la mochila que lo juega a la doctora, quien no dura llevárselo a casa sin decirle a nadie. Ya en su cuarto, James está tratando de descubrir cómo ascender a Freddy, pero justo le interrupe a su papá que lo lleva a cenar. Tiene una charla profunda hablando sobre la hermana de James, los problemas económicos de la familia y hasta el proyecto de ciencias que James tiene que hacer para la escuela. Todo ahí va normal. Bueno, pues cuando regresa en la casa, James corre a su cuarto para contarle a Danny sobre Freddy, pero justo cuando se sienta, casi se cae y Freddy lo salva. El robot se enciende en el último segundo y lo agarra para que no se golpee. James está totalmente sorprendido. Entonces, James le cuenta a Danny que el robot Freddy lo salvó el que hice la noche anterior. Obviamente, su amigo no le crea al principio, así que decide hacer una prueba para ver si Freddy realmente está vivo. Una era en la zona de una pelota le veisbola a James y el mismo robot atrapa la pelota dejando que no lo golpee. Luego, James hace otra prueba para ver si Freddy está vivo. Y para su sorpresa, el robot responde, cobró vida por completo. Y resulta que fue gracias a un tipo llamado Angus que la activó a distancia. Los dos chicos se quedan boquiabiertos. Emocionados, empiezan a hacerle preguntas a Freddy. Pero justo en ese momento, lo exterrumpe el papá de James, queriendo saber qué están haciendo en el sótano. Rápidos, inventan que estaban haciendo la tarea y el papá los deja en paz. A la mañana siguiente, James se lleva una sorpresa aún mayor. Freddy le hizo toda la tarea mientras él dormía. Alucina con lo útil que puede ser un robot inteligente a su lado. Decide esconder a Freddy en su cuarto. Pero justo entonces llega su papá y dice que necesita limpiar su habitación porque ya vendió la casa y pronto llegarán los nuevos inquilinos. Mientras James se prepara para ir a la escuela, Freddy toma la iniciativa y limpia todo su cuarto en segundos. Al llegar a la escuela, James empieza a ganar popularidad de una forma que nunca hubieran imaginado. Y todo gracias a Freddy. En un momento, su crush, Natalie, estaba grabando un video y lo ve a James en acción. James se sabe de su abosador de una manera increíble. Saltando su bulamenza como si fuera un héroe película y todo el mundo lo nota. Cuando entra a clases, todos están hablando de él. Y James pasa de ser o chico cualquiera a ser el popular de su escuela gracias a su nuevo amigo robot. James está hablando con su amigo Danny. Y de repente, le dice que él es un instructor de manejo y le está enseñando a conocer a Natalie, la chica que le gusta a James. Esto, obviamente, no le cae nada bien a James y lo deja un poco celoso y molesto. Mientras tanto, en el laboratorio Arachnocore, Angus está recibiendo una actualización sobre la situación de Freddy. Le explican que el robot está perdido y que es prioritario recuperarlo. Pero Angus parece no importarle mucho. De vuelta con James, él y Freddy están pasando el rato y divirtiéndose juntos por el bosque. Pero en medio de todo, Freddy empieza a quedarse sin batería. Justo cuando ambos notan que los agentes de gobierno están cerca buscando al robot, James y Freddy se ponen alerta. En paralelo, Angus toma una decisión arriesgada. Libera a la doctora Palmer porque sabe que ella intentará recuperar a Freddy por su cuenta. La idea es simple, dejar que la doctora los lleve hasta el robot sin que ella se dé cuenta de que la están siguiendo. Mientras Danny le da clase de manejo a Nathalie, James decide investigar más sobre Freddy. Se elige a la computadora y descubre información importante sobre el robot, su origen y sobre la doctora Palmer. Junto con este punto de irse, Freddy se escapa de su mochila y empieza a recorrer toda la biblioteca llamando la atención de algunos. Finalmente, James logra encontrarlo y decide que necesita ayuda. Sin dudarlo, va a buscar a Danny. Por supuesto, Danny accede a ayudarlo y Nathalie se ofrece a llevarlos en su auto hasta Aramno Corp. Mientras tanto, en otro lugar, la casa de la doctora Palmer está siendo vigilada por un agente de gobierno. Sin embargo, el tipo se lista brevemente con una señora y le ofrece una bebida. Aprovechando el momento, la doctora Palmer entra en su casa usando su tableta la estera ubicación de Freddy y se da cuenta de que se dirigen hacia Aramno Corp. Sabe que el lugar no es seguro y está decidida a evitar que los chicos lleguen ahí. En el camino, a los tres se les surge un problema. Uno de los neumáticos de Nathalie se poncha, obligándolos a detenerse justo cuando está pasando qué hacer. Freddy sale de la mochila de James sorprendiendo a Nathalie, que no tenía idea de su existencia. Al principio, se asusta ver al pequeño robot, pero Freddy rápidamente se pone manos a la obra y empieza a reparar el auto y dejándolos a todos asombrados. Justo en ese momento, Freddy empieza a quedarse sin batería. Angus, al darse cuenta de que la doctora Palmer se le está adelantando, le ordena a su secuaz que entre a su casa para capturarla. Al mismo tiempo, las cámaras de su viral capturan el rostro de James y gracias a eso, los agentes comienzan a rastrear a los chicos. Los tres se detienen en la tienda del padre de James, donde Nathalie y Danny deciden irse para evitar problemas. James aprovecha el momento para tener una conversación honesta con su padre sobre todo lo que estaba ocurriendo. Su padre, sorprendido y curioso, le pide conocer a Freddy, pero justo en ese momento recibe una videollamada urgente de la doctora Palmer, quien es abierta que no hay tiempo y que estará en peligro. Mientras tanto, uno de los agentes del gobierno, cansado de toda la persecución y las órdenes y sentido, decide renunciar. Después de una intensa persecución, logra liberar a Freddy del control del gobierno, aunque tristemente pierda la vida. Pasan tres meses desde la supuesta muerte de Freddy, sin embargo, un día Freddy reaparece de forma inesperada, resulta que nunca murió y Freddy ha regresado para advertir a James de que la doctora Palmer está en serios problemas y necesita su ayuda. Y bueno, esto ha sido todo para nuestro resumen, espero que les haya gustado tanto como yo disfruté creándolo. Si te gustó este video y quieres seguir viendo más resúmenes de películas, no olvides suscribirte a mi canal y activar la campana de notificaciones, de esa manera nunca te perderás ni uno de mis resúmenes. Hasta la próxima aventura cinematográfica. Hasta la próxima aventura cinematográfica. Hasta la próxima aventura cinematográfica. Hasta la próxima aventura cinematográfica.